Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Undécima hora De las 3 a las 4 de la mañana Jesús en casa de Caifás Las negaciones de Pedro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, Amando y perdonando en nuestros ojos, moviéndote en nuestros movimientos, obrando en nuestras manos, caminando en nuestros pasos, sufriendo en nuestros sufrimientos. Y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Orando tú, orando tú en nuestros, orando tú en nuestros, después te ofrecemos las oraciones como nuestras, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para dar al Padre, la gloria que deberían darle todas las criaturas. Oh Jesús mío, en este primer surgir del día, fijo mi voluntad en la tuya, y me decido y me confirmo de querer vivir y obrar solo dentro de tu querer. Así prevengo que todos mis actos corran dentro de tu querer. Gracias te sean dadas, oh Padre, porque con la voluntad preventiva tu sol surge, y tu vida queda duplicada en todos mis actos, como dentro de un solo acto. Fíate. Preparación antes de cada meditación Oh Señor mío, Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón, que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito la hora de las tres a las cuatro de la mañana. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas durante todas las horas en las que estoy obligado a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, mi amorosa intención, y es que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hicieras santamente todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Undécima hora De las tres a las cuatro de la mañana Jesús en casa de Caifás Las negaciones de Pedro Afligido Y abandonado bien mío Mientras mi débil naturaleza Duerme en tu dolorido corazón Mi sueño frecuentemente es interrumpido Por las opresiones de amor y de dolor de tu corazón divino Y entre la vigilia y el sueño Oigo los golpes que te dan Y me despierto y digo Pobre de mi Jesús Abandonado por todos No hay quien te defienda Pero desde dentro de tu corazón Yo te ofrezco mi vida Para servirte de apoyo en el momento en que te hagan tropezar Y me adormezco de nuevo Pero otra opresión de amor de tu corazón divino me despierta Y siento ensordecer por los insultos que te dicen Por las voces Por los gritos Por el correr de la gente Amor mío ¿Cómo es que todos están contra ti? ¿Qué has hecho Que como tantos lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela Al oír los preparativos de tus enemigos Yo tiemblo Y estoy triste Pensando cómo haré para defenderte Pero mi afligido Jesús Teniéndome en su corazón Me estrecha más fuerte Y me dice Hija mía No he hecho nada de mal Y he hecho todo Oh Mi delito es el amor Que contiene todos los sacrificios El amor de costo inmensurable Estamos aún al principio Tú estate en mi corazón Observa todo Amame Amame Calla Y aprende Haz que tu sangre helada Corre en mis venas Para dar alivio a mi sangre Que es toda llamas Haz que tu temblor Corre en mis miembros A fin de que Fundido en mí Puedas afirmarte y calentarte Para sentir parte de mis penas Y al mismo tiempo Adquirir fuerza Al verme sufrir tanto Esta será la más bella defensa Que me harás Sé fiel Y atento Dulce amor mío Es tal y tanto El estrépito De tus enemigos Que no me dejan dormir más Los golpes Se hacen más violentos Oigo el rumor De las cadenas Con que te han atado Tan fuertemente Que hacen salir sangre Por las muñecas Con la cual Tu marcas Aquellos caminos Recuerda que mi sangre Está en la tuya Y conforme Tú la derramas La mía Te la besa La adora Y repara Tu sangre Sea luz A todos aquellos Que de noche Te ofenden E imán Para atraer A todos los corazones En torno a ti Amor mío Y todo mío Mientras te arrastran Y el aire parece Que ensordece Por los gritos Y silbidos Ya llegas Ante Caifás Tú te muestras Todo manso Modesto Humilde Tu dulzura Y paciencia Es tanta Que hace aterrorizar A los mismos enemigos Y Caifás Todo furor Quisiera devorarte Ah Cómo se distingue Bien la inocencia Y el pecado Amor mío Tú estás Ante Caifás Como el más culpable En acto De ser condenado Caifás Pregunta a los testigos Cuáles son Cuáles son tus delitos Ah Hubiera mejor Preguntado Cuál es tu amor Y hay quien te acusa De una cosa Y quien de otra Diciendo disparates Y contradiciéndose Entre ellos Y mientras te acusan Los soldados Que están a tu lado Te jalan de los cabellos Descargan sobre tu rostro Santísimo Horribles bofetadas Que resuenan en toda la sala Te tuercen los labios Te golpean Y tú callas Sufres Y si los miras La luz de tus ojos Desciende en sus corazones Y no pudiendo soportarla Se alejan de ti Pero otros llegan Para darte más tormentos Las negaciones De Pedro Pero entre tantas Acusaciones Y ultrajes Veo que pones Atentos tus oídos El corazón late fuerte Como si fuera A estallar Por el dolor Dime Afligido bien mío ¿Qué sucede ahora? Porque veo Que todo eso Que te están haciendo Tus enemigos Es tan grande Tu amor Que con ansia Lo esperas Y lo ofreces Por nuestra salvación Y tu corazón Y tu corazón Con toda calma Repara las calumnias Los odios Los falsos testimonios Y el mal que se hace A los inocentes Con premeditación Y reparas por aquellos Que te ofenden Por instigación De sus jefes Y por las ofensas De los eclesiásticos Y mientras Unido contigo Sigo tus mismas Reparaciones Siento en ti Un cambio Un nuevo dolor No sentido hasta ahora Dime Dime qué pasa Hazme partícipe De todo Oh Jesús Ah Hija mía Quieres saberlo Oigo la voz De Pedro Que dice No conocerme Y ha jurado Ha jurado En falso Y por tercera vez Que no me conoce Ah Pedro Cómo No me conoces No recuerdas Con cuantos bienes Te he colmado Oh Si los demás Me hacen morir De penas Tú me haces Morir De dolor Ah Cuánto mal Has hecho Al seguirme Desde lejos Exponiéndote A la ocasión Negado bien mío Cómo se conocen Inmediatamente Las ofensas De tus más amados Oh Jesús Quiero hacer correr Mi latido En el tuyo Para endulzar El dolor atroz Que sufres Y mi latido En el tuyo Te jura Fidelidad Y amor Y repito Mil y mil veces Que te conozco Pero tu corazón No se calma todavía Y tratas De mirar A Pedro A tus miradas Amorosas Llenas de lágrimas Por su negación Pedro se enternece Llora Y se retira De allí Y tú Habiéndolo puesto A salvo Te calmas Y reparas Las ofensas De los papas Y de los jefes De la iglesia Y especialmente Por aquellos Que se exponen A las ocasiones Pero tus enemigos Continúan Acusándote Y viendo Caifás Que nada Respondes A sus acusaciones Te dice Te conjuro Por el Dios Vivo Dime ¿Eres tú Verdaderamente El Hijo De Dios? Y tú Amor mío Teniendo siempre En tus labios Palabras de verdad Con una actitud De majestad suprema Y una voz Con voz sonora Y suave Tanto que todos Quedan asombrados Y los mismos Demonios Se hunden En el abismo Respondes Tú lo dices Sí Yo soy El verdadero Hijo de Dios Y un día Descenderé Sobre las nubes Del cielo Para juzgar A todas Las naciones Ante tus palabras Creadoras Todos hacen silencio Se sienten Estremecer Y espantados Pero Caifás Después de pocos Instantes De espanto Reaccionando Y todo Foribundo Más que bestia Feroz Dice a todos ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Ya ha dicho Una blasfemia ¿Qué más Esperamos Para condenarlo? Ya es reo De muerte Y para dar Más fuerza A sus palabras Se rasga Las vestiduras Con tanta Rabia Y furor Que todos Como si fuesen Uno solo Se lanzan Contra ti Bien mío Y hay Y hay quien Te da Puñetazos En la cabeza Quien te tira Por los cabellos Quien te da Bofetadas Quien te escupe En la cara Quien te pisotea Con los pies Son tales Y tantos Los tormentos Que te dan Que la tierra Tiembla Y los cielos Quedan sacudidos Amor mío Y vida mía Conforme te Atormentan Mi pobre corazón Queda lacerado Por el dolor Ah Permíteme Que salga De tu Adolorido Corazón Y que yo En tu lugar Afronte Todos esos Ultrajes Ah Si me fuera Posible Quisiera Arrebatarte De las manos De tus enemigos Pero tú No lo quieres Porque lo exige La salvación De todos Y yo me veo Obligado A resignarme Pero dulce Amor mío Déjame Que te limpie Que te arregle Los cabellos Que te quite Los salivazos Que te limpie Y te seque La sangre Para encerrarme En tu corazón Porque veo Que Caifás Cansado Quiere retirarse Entregándote Entregándote En manos De los soldados Por eso Te bendigo Y tú Bendíceme Y dándonos El beso Del amor Me encierro En el horno De tu corazón Divino Para conciliar El sueño Poniendo mi boca Sobre tu corazón A fin A fin De que Conforme Respire Te bese Y según La diversidad De tus latidos Más o menos Sufrientes Pueda advertir Si tú sufres O reposas Y así Protegiéndote Con mis brazos Para tenerte Defendido Te abrazo Me estrecho Fuerte A tu corazón Y me duermo Reflexiones Y prácticas Jesús Al ser presentado Ante Caifás Es acusado Injustamente Y sometido A torturas Inauditas Y cuando se le interroga Dice siempre La verdad Y nosotros Cuando nuestro Señor Permite que nos calumnien Y que nos acusen Injustamente Buscamos Únicamente A Dios Que conoce Nuestra inocencia O más bien Mendigamos La estima Y el honor De las criaturas Se encuentra Siempre Sobre nuestros labios La verdad Somos enemigos De toda clase De mañas Y mentiras Soportamos Pacientemente Los desprecios Y las confusiones Que nos causan Las criaturas ¿Estamos dispuestos A dar la vida Por su salvación? Oh Dulce Jesús Mío ¿Qué diferencia Tan grande Hay entre tú Y yo Haz que de mis labios Salga siempre La verdad Para que pueda Herir el corazón De quien me escucha Y conducir a todos Hacia ti Ofrecimiento Después de cada hora Amable Jesús Mío Tú me has llamado En esta hora De tu pasión Para hacerte Compañía Y yo he venido Me parecía Oírte Angustiado Y doliente Que oras Reparas Y sufres Y con las palabras Más conmovedoras Y elocuentes Suplicas La salvación De las almas He tratado De seguirte En todo Y ahora Debiéndote Dejar Por mis Acostumbradas Ocupaciones Siento el deber De decirte Gracias Y un Te bendigo Sí Oh Jesús Gracias Te repito Mil y mil veces Y te bendigo Por todo Lo que has Hecho Y padecido Por mí Y por todos Gracias Y te bendigo Por cada gota De sangre Que has derramado Por cada respiro Por cada latido Por cada paso Palabra Mirada Amargura Ofensa Que has soportado En todo Oh mi Jesús Quiero ponerte Un gracias Y un te bendigo Ah mi Jesús Haz que todo Mi ser Te envíe Un flujo Continuo De agradecimientos Y bendiciones De manera Que atraiga Sobre mí Y sobre todos El flujo El flujo De tus Gracias Y bendiciones Ah Jesús Estréchame A tu corazón Y con tus Santísimas manos Márcame Todas las partículas De mi ser Con tu Te bendigo Para hacer Que no puedas Salir de mí Otra cosa Que un himno Continuo De agradecimiento Hacia ti Nuestros latidos Se tocarán Continuamente De manera Que me darás Vida Amor Y una estrecha E inseparable Unión contigo Ah Te ruego Mi dulce Jesús Que si ves Que alguna vez Estoy por dejarte Tu latido Se acelere Más fuerte En el mío Tus manos Me estrechen Más fuerte A tu corazón Tus ojos Me miren Y me lancen Flechas de fuego A fin de que Sintiéndote Rápidamente Me deje atraer A la unión contigo Ah Mi Jesús Mantente en guardia Para que no me aleje De ti Y te suplico Que estés siempre Junto a mí Y que me des Tus santísimas manos Para hacer Junto conmigo Lo que me conviene Hacer Mi Jesús Mi Jesús Ah Dame el beso Del divino amor Abrázame Y bendíceme Yo te beso En tu dulcísimo corazón Y me quedo en ti Un saludo a mi Un saludo a mi E jodido Un saludo a mi